En operativo de prevención del delito en unidades de transporte público, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detectaron y aseguraron a un individuo en posesión de aproximadamente 250 gramos de presunta droga sintética cristal en el municipio de Tenango de Doria. Fue en la carretera Metepec-Tenango, en la entrada a la cabecera municipal, donde a uno de los pasajeros de un vehículo de transporte público se le halló una bolsa y en su interior el probable narcótico. A disposición de un agente del Ministerio Público del Foro Común, quedó consignado quien se identificó con el nombre con iniciales LDQH de 25 años junto con la sustancia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Palター Eア Sonido Piritual